...de chillón otra vez, pinche bebé, hijo de tu puta madre. ¿Por qué no les dices cómo te pasaste de verga allá en el grupo, hijo de tu puta madre? ¿Cómo chillabas por tu vieja? ¿Por qué no la traes ahorita, perro? Muy preocupado por el niño que va a venir, y es tuyo, hijo de tu... ...y es tuyo, güey. Ahí estás mamando la verga, ya sáquenme porque mi esposa está embarazada. Y mi hijo, ¿quién te dijo que era tuyo, perro? Si te la agarraste desde el grupo, hijo de tu puta madre, no te puedes agarrar una normal, hijo de tu puta madre. Te va a mandar al pedo, güey. Pinche desbolgado, culero. Pues qué, ven, verga, te vas a pasar allá, güey. De vergas allá, mi cantó, hijo de tu puta madre, güey. Para que te pases de verga, te faltan muchos, hijo de tu puta madre. Te falta mucho, güey. Vas y te pasas de verga. ¿Por qué no les dices cuántas veces te querías jugar, hijo de tu puta madre? Güey, ¿cuántas veces te querías pasar de verga y no queríamos que nos pasáramos de verga? Pues qué querías, güey, que te lleven a un pinche grupo, a un convento de monjitas, hijo de tu puta madre. A un kinder, güey. A un kinder, enséñase a ser hombrecito, hijo de tu puta madre. Eso fue lo que me enseñan los alcohólicos, güey. A destetarme, hijo de tu puta madre. A no defender de mi papá. No, luego voy de chillón con mi papá, hijo de tu puta madre. Pues qué programa sabes, que me sé todas las corrientes. No te sabes para ni putas madres, hijo de tu puta madre. No sabes para ni madres. Apenas te falta vivir la experiencia, hijo de tu puta madre. Apenas te falta vivir la experiencia, puto. Y cuando me quieras terapiar y te la quieras sacar, te espero allá en mi grupo en Germona, güey. Allá te espero y te escucho, güey. Allá te espero y te escucho lo que quieras. Y dímelo, hijo de tu puta madre. Porque a mí me hicieron altas temperaturas, güey. Aguantar la verga. Estar sentado y escuchar. Una pinche juntas de principio a fin. Así te estén dejando ir la verga. Aguante la verga porque eso es parte de tu recuperación. Pinche baboso. Y no andarle pinche chillón. Y ve y dile a tu papá, güey. ¿Qué? Ve. Dile a tu padrino, güey. Allá estás bajo los huevos de tu padrino. No puedes caminar. Solo dile lo que hablabas de él, güey. Dile. ¿Cómo hablabas de él? Allá en el grupo, hijo de tu puta madre. Sí. Y también los padrino. ¿Qué? ¿Qué hora, hijo de tu puta madre? Díselo. ¿Por qué no dices eso, güey? ¿Por qué no dices eso? Bien, vergas, hijo de tu puta madre. Bien, vas de chillón. Aguante la verga. Ahí están los otros putos que también la vivieron. Y a poca han ido de chillones con su mamá, con su papá. ¿Han aguantado la verga? ¿Han aguantado la verga, puto? ¿Han aguantado la verga? Ay, no vas de pinches chillones, de pinches margarijutones, güey. Porque saben que la cagaron, güey. Saben que se pasaron de verga en un grupo, güey. Y bien vergas, güey. ¿Quién va a dejar que se pasen de verga en su cantón? Pues nadie, güey. No mames, no vas a llegar bien, vergas, y a poner tus pinches reglas. Vete a la verga. Ahí hay orden y disciplina. Estás en un anexo, perro. Pinche chillón. Pinche mentiroso, hijo de tu puta madre, güey. Pinche salchile, güey. A mí me caga la verga, güey. Según muy tarde, que todas las pinches corrientes se sabe. Y en un anexo andaba de pinche chillón que ya se quería ir a la verga. Y sáquenme. Mamá, ya sácame. Papá, ya sácame. Tienes llorando de pinche chillón, el hijo de su puta madre. Me voy a costar un tercer jugo. De su pinche madre. Y cuántas veces intentó la fuga. Ya quería irse. Y ahora le está echando mucha puta acción, hijo de tu puta madre. Ahora estás muy pegado en el grupo. Ahora sí, ya estás muy fortalecido. Vete a la verga, güey. Apenas te falta vivir tu puta experiencia, güey. Apenas te falta vivir la culera, güey. Apenas te falta vivir, güey. Dentro de este pinche pedo. Por eso yo estoy a diario en mi agrupación, hijo de tu puta madre. Porque también la he vivido, güey. Y no por unos putos sacadones de lengua de mi vieja, güey. Me voy a ir al pedo. Porque así eres tú, hijo de tu puta madre. Trabajo los huevos de tu vieja, hijo de tu puta madre. Mandidón. Perro, huevón, hijo de tu puta madre. Inresponsable. Póngase a trabajar, hijo de tu puta madre. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué es acción, hijo de tu puta madre? Dependiendo todavía de mamá, chichotas y de papá. ¿Va a haber gotas, hijo de tu puta madre? Vete a la verga, güey. Ya destéptese. Ya corten el cordón umbilical, padrino. Que no mames el hijo de su puta madre. Que se ponga a servir café el hijo de su perra madre. Que no nomás se la dé. Hay pinche traicionero. Les va a dar la pinche apuñalada por la espalda. Porque así es el hijo de su puta madre. Hoy uno confía en los puntos alcohólicos. Porque son chaqueteros los hijos de su perra madre. No, pinche. ¡Sí! 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 Hoy te muestran una pinche cara de buena gente. Y de aquí a mañana ya están hablando de ti. Atrás de tus espaldas, hijos de su perra madre. ¡Ahí no hay! Hoy ya no más confío en el grupo, hijo de tu puta madre. En un programa hay un Dios, hijo de tu puta madre. Hay pendejos que dicen que voltean a ver a Dios el día que lo ves. Hijo de tu puta madre, que uno te va a hacer falta, perro. Uno te va a hacer falta. Y ahora bien, vergas, que ya vieron a Dios. Que hablan con Dios. El día que baja y te toque, ese día te vas a beber, hijo de tu puta madre. ¿Qué te dijo, perro? Que ya hablas con Dios, hijo de tu puta madre. Dios es como tu sancho. Dios es como tu sancho, puto. Lo sientes, pero no lo puedes ver, hijo de tu puta madre. ¿A dónde lo has visto, güey? ¿Llévame a dónde lo has visto? Ahora bien, vergas. Ahora bien, vergas, hijo de tu puta madre. Fuente. Que hable con Dios. Vete a la verga, te vas a cagar y te vas a miar cuando lo veas, güey. Al chile, hijo de su puta madre, güey. Otro culero que no pido permiso, no hablo, pero sería... Vete a la verga, te asuntas de la verga y te cuelgas de los huevos. Pues de qué corriente vienes, hijo de tu puta madre. Pinche tibio, aquí es todo, nada, hijo de tu puta madre. Vienes a sacar tu pinche frustración, hijo de tu puta madre. No me lo voy a ir purísima. Vienes a sacar tu pinche ira, perro. Vienes a ponerte bien, hijo de tu puta madre. Yo venía bien, nomás que este chico de su puta madre me puso más. Si me lo pierdes, te vas a encontrar. Yo venía bien, nomás que este chico de su puta madre. Yo venía bien, nomás que este chico de su puta madre me puso más. A chingar a su madre, ¿qué hace aquí hijo de su puta madre? Camino de los solos a su padrino, camínele solo wey, camínele solo hijo de su puta madre, siga la pinche sugerencia y nada más, para todo padrino, también cuando estés cogiendo a tu vieja también le marcas a tu padrino wey, también wey, también le marcas a tu padrino con eso de que para todo padrino, que no puedes caminar solo hijo de tu puta madre, también ya le han hecho el paro wey, para empezar a tu vieja hijo de su puta madre, porque con eso de que todo padrino, todo padrino perro, todo padrino, pinche de huevos, pinche de huevos traicionero, ojete, pues de la mano hijo de tu puta madre, pinche chillón hijo hijo de tu puta madre, yo pensaba que si era verga, que si se la sabía, y con unas chanclitas, con un proceso, estaba chillando el hijo de su puta madre, ya sáquenme, yo no me dejo estar aquí, vete a la verga, mi padrino, que culero el hijo de su puta madre, para que me trajo aquí, se pasa de verga, tus abuelos wey, la tenías que vivir cerró, hijo, por pinche deshonesto wey, por pinche culero hijo de tu puta madre, porque te gusta estar bajo los huevos de tu papá wey, bajo los huevos de tu mamá wey, y eso fue lo que me enseñaron aquí en Alcohólicos Anónimos, hijo de su puta madre, a despejarse wey, camínenle solo wey, nada más wey, con la mano de un poder superior wey, almita wey, el primer paso su aceptación wey, que es un alcohólico wey, que es un drogadicto wey, usted no va a perder solo wey, usted con la copa en la mano, con la droga en la mano, ha valido verga y va a valer verga toda la vida wey, segundo paso wey, segundo paso, hijo de tu puta madre wey, pinche chamaquito guerrero, todavía no sabe si es perra o perro, ya quiere estar dentro de los grandes, si quiere ser populares los pinches videos, hijo de tu puta madre he visto padrinos grandes, hijo de tu puta madre, alto pedorragi, no se paran tanto el culo como tu perro, pinche soberbio de mierda, mejor bajale a tu vira, hijo de tu pinche orgullo, hijo de tu puta madre, a tu puta soberbia, es lo que te pasa, hijo de tu puta madre, que eres bien pinche soberbio, hijo de tu puta madre, que no le quieres bajar de huevos, pero ya no le voy a pegar tanto, porque mañana me va a ir de pinche chillón con su papá, va a ir de chillón, porque está acostumbrado, no lo terapé, porque se siente, se resiente, hijo de su puta madre, no aguanta la verga, pobrecito, pónganle un nicho acá, yo no sé por qué está ahí, háganle un nicho padrinos, aquí está ahí sentado, yo no sé para qué está ahí sentado, hijo de su puta madre, yo no sé para qué lo tiene ahí, mándenlo a la verga, si le va a volver la mano, hijo de su puta madre, es culero, es ojete, no, hijo de su puta madre, se pasa de verga, le dan la mano y se pasa de verga, hijo de su puta madre, yo que usted lo mandaba ahorita a la verga, un culero, hijo de su puta madre, por ojete, al chile, hijo de su puta madre, ¿de qué vas a depender de tu papá siempre? depende de un poder superior, güey, que es Dios, güey, de alcohólicos anónimos, güey, nada más, güey, vas a depender de eso, güey, que es lo que me invitan los alcohólicos, güey, cuando yo caigo a un anexo, güey, me invitan a hacer eso, güey, y no anduve de pinche margaritón, güey, porque me dijeron, usted se pasó de verga, usted ya se pasó de verga y ahora va a aguantar la verga, güey, ahora siéntese calle y escuche, güey, a mí me vale verga si se quiere ir, güey, si se quiere ir, ábrale la puerta, al cabo de mi y de mi familia, hijo de tu puta madre, saques a chingar a su madre, güey, que es verga, no lo queremos aquí, güey, saques a la verga, güey, al chile, güey, este, darme esa picha oportunidad, güey, de estar aquí compartiendo con los compañeros, güey, que nos invita el padrino, güey, al chile, pues eso, güey, es algo de poca madre, güey, estar haciendo la unidad, estar haciendo un servicio, cubrir un servicio es esto, güey, cubrir un servicio, hijo de tu puta madre, cubrir un servicio es estar haciendo la unidad, güey, estar yendo por un pinche loceado, güey, de buena voluntad, güey, tú que te has desprendido, güey, que has dejado, no has dejado a tu familia, güey, por estar en una sala de recuperación, hijo de tu puta madre, güey, apenas te falta vivir la experiencia, apenas te falta vivir, hijo de tu puta madre, si todavía no estás ni aceptado, no sabes, hijo de tu puta madre, si te vas a quedar dentro de nosotros, si te vas a ir a beber otra vez, hijo de tu puta madre, te vas a ir a beber por pinche deshonesto, por pinche perro, neta, neta, y si me voy yo a beber, güey, te aguanto la terapia, pero por hoy me la vas a pelar, güey, porque estoy dentro de una agrupación, güey, a donde me han enseñado, Jorge, güey, me han enseñado de una sola línea, no andar de pinche golondrina rastrera, hijo de tu puta madre, de grupo tras grupo, hijo de tu puta madre, sea de alas agrupación y nada más, sea de alas con los que son de usted, hijo de su puta madre, con los que le limpiaron el culo, perro, no andes de pinche agrupación en la agrupación, perro, bonito que sea, hijo de su puta madre, y me sé todas las corrientes, pues nada más vas a investigar a quién criticas, a quién juzgas, hijo de tu puta madre, pues nada más traes esas, perro, nada más vas a fijarte el pinche calzón de los padrinos que están hasta atrás, vete a la verga, fíjate el pinche calzón cagado, hijo de tu puta madre, no te fíjese en las cosas de los demás, güey, ¿qué te importa? La vida de los demás, perro, ¿qué te importa, güey? Si llevan, no llevan más 24 horas, es muy su pedo, güey, cada quien le está echando huevos como cada quien quiere, güey, y cada quien se está motivando, güey, a su punta, porque cada quien quiere, tienes que venir de voluntad, si llegas tarde, valiste el verga, es a tu hora, es a tu tiempo, ya mejor sácate a la verga, si me dijeron, llega de temprano, llega de temprano, no mames, ya no más vienes a tomarte el café, ya no más vienes por el orador, vete a la verga, también nosotros estamos enfermos, estamos locos, hijo de tu puta madre, también es necesario que las escuches, güey, nada más voy al guisado fuerte, nada más voy ya cuando van al comer, hijo de tu puta madre, nada más llego, cuando está la mesa ya se pide, hijo de tu puta madre, güey, al chile, hijo de suficio, madre, güey, a mí, güey, para personal, güey, me late todo este desmadre, güey, ¿por qué, güey? porque así me enseñaron a hacerle al, güey, hacerle al a una agrupación, güey, no hablar mal de una agrupación, güey, que cuarto y quinto paso, son la misma, es la misma corriente, es el mismo programa, ¿para qué están imparando la verdad? ¿Qué? cuarto y quinto paso, qué hora y media, todos es lo mismo, güey, todos estamos locos, todos estamos enfermos, todos nos vale verga, nos ha valido verga la vida, nos ha apestado la verga, venamos de la guerra, y ahora ¿por qué me voy a espantar? Porque hablen con groserías, pues vete a mi anex, hijo de tu puta madre, para que se abra el perro, y hable con provecho, puto, porque allá si te pasas de verga, allá se va a ver, orden y disciplina, perro, siéntese, así te enseñaron a aceptar, hijo de su puta madre, siéntese bien, hijo de su perra madre, no, 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 lo vas a aprender, siempre ha sido, no, 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 este güey pa' qui sta' aquí, mándelo a la verga a dormir, güey, ese güey todo de aquí se va a ser más alcohólico, más culero, ese güey no más está carente de amor, estar con un abrazo de un padre y una madre, ese güey no sabe si está alcohólico, pues drogadicto ese güey todavía no define ni en su sexo ese va a terminar así ni negra va a terminar así así lo van a dejar comer ese perro porque son juderos y ponen su carita de pinche de muchos pentecos pero son mojetes ya mejor le bajo de huevos con ese wey porque va a ir de chillon con su papá no es de chillon con papi no es de chillon de terapia otra vez el padrino cuando quieran los peoros ya en el grupo también no sé escuchar pero le tuve que dar el amor que él no tiene como padre hijo de puta madre habla de puta recuperación que es padrino hijo de tu puta madre porque él no te sabe educar hijo de tu puta madre porque él no te sabe escuchar y te voy a ser puta porque le damos una cachetada a su chingadera es un pasado de verga hijo de puta madre eso es lo que le debes de decir a tu padre hijo de tu puta madre que te escuche que te regale 5 minutos que te regale 5 minutos y dile perro que los peoros ya en el grupo y yo le coordino la puta para que veas que también se aguantar la verga wey también se aguantar la verga ve wey si quieres vea y márcalo ahorita ya me están terapiando con esos que tienes y va a salir en el video que me vean wey y una vez y una vez padrino ángel allá allá los peros allá los peros mi amigo para que también escucharlo también sé escuchar pero denme la la clásico de su puta madre eduque primero a su hijo hijo de su perra madre luego anda de puta chillón y para la otra lleven un pinche convento de monjitas no lo lleve un pinche 24 horas si no quiere que le peguen a su pinche ninita siiii niñita y eso te faltó ponerte los pinches taconcitos y las faldas hijo de tu puta madre unos pinches taconcitos y unas pinches falditas hijo de tu puta madre poco te faltó poco te faltó wey poco te faltó poco de tu puta madre neta wey neta wey al chile pues yo me venía a poner bien con este pinche perro neta este pinche perro ya me la traía ya se la traía padrino pinche chillón hijo de su puta madre no sabe aguantar la verga mucho menos va a aguantar un historial hijo de su puta madre y sigue divulgando mi historial perro sigue divulgando mi historial siga hablando de mi wey no hay pedo no te metes conmigo te estás metiendo con dios hijo de tu puta madre lo vas a tener pero a mí no me importa que hables de mí que me critiques y que me empujes por eso me voy a ir a vivir a beber hijo de tu puta madre todo el tiempo han hablado de mí me ha valido verga ahorita ya me vale verga que hablen o no hablen de mí que vale verga wey sabes que wey claro te dice el tercer paso con tu vida y tu voluntad en cuidado es un poder superior yo se lo dejo nada más a dios perro en otra silla y hasta adelante perro por puto deshonesto puto se aplican pedazos de pedero que termine lo que ha empezado que termine el hijo de pichichillón lléveslo para allá otra vez el hijo de su puta madre de una vez te lo llevas ya pero el hijo de su puta madre pichichillón se queja hasta de lo que le daban de comer que quería que llevara visteces tu papá que llevara las chuletas para darte un buen pisado que llevara las carnes de puerto perro que llevara eso wey que llevara eso wey para poder darte una buena comida perro que llevara su pinche yogur estos putos con blaze puto porque no dice tu jefe que ni pagó la puta séptima para tu salida el hijo de tu puta madre para el hijo de tu puta madre para que te dejáramos salir porque no dice eso pinche perro malagradecido el hijo de su puta perra madre y ya te dije pares no vas a salir en el video no pagas ni la puta séptima por tu chingadera y te lo andas hablando mal del grupo hijo de tu puta madre eso te sirven tus putos años hijo de tu puta madre para eso te sirven tus putos años pues no que tu muy recio hijo de tu puta madre pues no que tu muy arre y te asustas de galerga y te cuelgas de los huevos perro te asustas de un 24 horas hijo de tu puta madre pues que quiere un hijo de su puta madre como nosotros no quieres tu pinche nichito no quieres tu abracito no quieres tu pinche liderón cállese y escuche hijo de su puta madre porque viene de la puta renuencia wey y se quiere seguir pasando de verga en un 24 horas vete a la verga a menos en el cantón pues imagínese que venga ese pendejo y venga a hacer unas mamadas aquí lo mandan a la verga a chingar a su madre unos putos cinturonazos que ahorita no te metes un puto cachetador porque no te pinche puto pero se los voy a meter a los que cuenten la verga a los que se salen a guardar la verga y te van a poner la muestra perro y también te trae ganas wey por pinche margarita puto wey mirá mal a cuantos cacheté también hijo de tu puta madre porque también pasados de verga pinche tibos de su puta madre también pasados de verga wey y el lópez te tiene otra más aguardada perro te tiene más aguardadas puto porque nomás vistes a investigar cómo se trabaja en el grupo wey cuando no sabes de las putas corrientes wey cuando tú sabes que no se tiene que sacar nada de una agrupación wey es algo vergas es algo fino y delicado perro a que fuiste con tu jefe ya con eso vas a valer verga puto porque es como si estuvieras hablando de mi pinche historial wey no, ya valiste verga a la tarde que temprano te va a llegar el puto latinazo hijo de tu puta madre y espero que estés bien fortalecido para aguantar la verga wey porque si no culo te va a hacer falta te falta vivir experiencia perro te falta vivir experiencia wey a huevos y yo le he caminado también wey yo también ya habéis pasado las pinches experiencias culeras y dolorosas hijo de tu puta madre y el día de hoy sigo firme wey y el día de hoy sigo en una sala de juntas hijo de tu puta madre porque de las experiencias vivo y de las experiencias me fortalezco con vieja o sin vieja voy a seguir adelante hijo de su puta madre en una agrupación a huevo wey alcohólico que supera un puto desprecio de una vieja jamás se vuelve a ir a beber hijo de tu puta madre jamás que puta recuperación tienes perro si vienes a amarrarte las viejas del grupo hijo de tu puta madre de que hablas perro pinches miserables dos años que has de llevar vete a la verga a mi me ha costado experiencia traigo perro experiencia traigo y yo si he dejado a mi familia por hacer dos siamos wey yo si he dejado a mi familia por el servicio y ahí están mis padrinos que te lo digan hijo de tu puta madre a huevo a huevo a huevo porque así es el programa es todo nada pinches tibios a chingar a su madre pinches tibios a chingar a su madre pinches tibios a que me dijeron es todo o nada pinches tibios a la verga aquí es todo aquí te aclimatras a las chingas hijo de tu puta madre aquí tus pinches huevos quedaron colgados allá afuera aquí chingantes a tu madre mil veces no nos hubieras conocido porque vamos a hacer tu peor pinche pesadilla hijo de tu puta madre de aquí va adelante hijo de tu puta madre va tu pinche gargada a correr lo escuchaba wey y no te va a agradar hijo de tu puta madre no te va a gustar wey no te va a gustar wey aquí para adelante va duro contigo wey porque así es el programa wey así me tuvieras me tuvo que funcionar el programa wey nada más wey vete alerta wey y receptiva así me dijeron los padrinos wey y calles hijo de su puta madre y calles y también recibía aplicaciones wey ya poco fui de chillón con mi mamá ya poco fui de chillón mamás que me amarraron mamás que me cachetearon aguante la verga no le dijeron puto que aguantara la verga no le dijeron wey aguante usted la verga hijo de su puta madre quédese callado hijo de su puta madre cuantas veces usted le pegaba a su vieja y por un pi...